...hombre, deseo pedirle perdón. Muchas gracias. Para mí es muy valioso que usted esté acá hoy pidiendo disculpas, unas disculpas que nunca jamás me las pidieron desde el gobierno. Yo desde el día uno creo que había una responsabilidad, digamos, de la política por acción u omisión, ¿no? Tengo muy claro que usted no disparó esa arma, que usted esa noche no mandó a plantar ningún arma, yo lo tengo muy claro, pero siento que hubo políticas públicas en cuanto a seguridad que fallaron, que hacen que yo hoy vaya a visitar a mi hijo a un cementerio. Ganamos una batalla, que es tener la máxima responsabilidad del ministerio en su momento admitiendo las responsabilidades. Creo que en el cierre quedó claro, como también quedó claro lo que vengo diciendo hace dos años y medio, nosotros no tenemos resentimiento contra una persona, o sea, nosotros queremos saber por qué vamos a ver hablar un cementerio. Y la verdad que me llevo eso, me voy con una mochila enorme menos de que la máxima autoridad estuvo más de cinco horas sentado ahí admitiendo de la responsabilidad, admitiendo la violencia institucional, admitiendo todo. ¿Llegaron tarde las disculpas? Nunca es tarde. Digo, primero que no me considero una persona que tenga que disculpar a nadie, no me creo en esa capacidad. A veces es necesario que a uno se lo digan, pero no soy yo quien tengo que perdonar ni no perdonar a nadie. Digo, nunca es tarde. Y yo le agradecí las disculpas porque el primer paso era admitir que este gobierno era responsable y esto es el primer paso para que algo cambie. Si bien él no forma parte más del Poder Ejecutivo, pero está en el Poder Legislativo de donde también puede generar un montón de cambios. Una mochila menos, un alivio de que por fin la máxima autoridad en su momento y quien hasta hace unos meses era el Ministro de Seguridad, de una vez por todas admitió públicamente que hubo violencia institucional y la responsabilidad que tiene el Estado para con esto.